Dorsal TV y el submarino del aire presenta películas de espantos Gracias por ver el video Soy gratamente complacido de que nos acompañe uno de mis mejores amigos Una persona bastante conocida en el medio Y que pues tenemos mucho que compartir del tema del día de hoy Pero voy a dejar que sea él el que se presente para aumentar el misterio Señores, con ustedes nuestro invitado el día de hoy Ay caray, hasta me pusiste chapeado, qué bárbaro eres Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar este podcast Yo soy Vince de Rebel Cats ¡Ah, un aplauso por favor! También, también, pues, también Vince de Banan Split de Reactor 105 Pues, conductor de ese espacio dedicado a la música generada A los sonidos generados en la década de los años 50 El día de hoy, mejor conocido como Scrementor Y pues bueno, vamos a empezar con esto, Tony Así es mi querido Vince, pues de entrada, pues muchas gracias por venir compadre La verdad me da mucho gusto, sobre todo porque el tema que vamos a platicar Pues nos es muy común, crecimos en cierta medida con la música del personaje Que vamos a platicar, que vamos a analizar Y también pues hemos visto sus películas Incluso una de ellas, no sé si te acuerdas, ya vamos a entrar a detalle Pero la vimos en tu casa en aquel momento Haciendo la travesura ahí de verla en una fuente no oficial Sí, ya sé Señores distribuidores de las películas de nuestro personaje No nos regañen, no nos vayan a mandar ahí un correo para espantarnos Digo, sé que se llama películas de espanto esto Pero, pues, en aquel momento era la única forma de ver la película Sí, ya sé, la verdad es que, sí, no, 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 no fue fácil en ese momento conseguir No fue fácil conseguir, no fue fácil, vaya, no fue una película que haya sido exhibida En los cines comerciales, convencionales, aquí en México Y estamos hablando nada más y nada menos de Lords of Salem Exactamente El maestro Rob Zombie, ya me adelanté, ya presenté, digamos, al personaje del que vamos a estar platicando Pero esto fue en el 2012, si no me equivoco Así es Sí, más o menos en el 2012, fue casi enseguida de que se estrenó esta película en Estados Unidos Y bueno, pues, la verdad, fue complicado Tuvimos que descargar esa película de manera no oficial Pero, bueno, la vimos en la casa Ya después la vimos en Netflix Ya después contribuimos, evidentemente, a la cuenta del señor Rob Zombie Y, pues, como bien dices, compadre, el día de hoy estaremos analizando la vida, obra y milagros Del señor Robert Bartlett Cumming, mejor conocido como Rob Zombie Quien, pues, originalmente se dio a la fama, por decirlo de algún modo Pues, dentro del mundo de la música, ¿no? Creo que es un ícono también dentro de la música Con su proyecto White Zombie Que, por cierto, lo tomó de una película de terror De los años 40, si mal no recuerdo De Bela Lugosi De Bela Lugosi, exactamente Y, posteriormente, pues, decidió incursionar en el cine Y específicamente en el cine de horror Pues tiene mucho sentido, ¿no? Que Rob Zombie haya decidido dar el paso a convertirse en cineasta Y hacer películas de terror por toda esta iconografía que traía ya desde White Zombie Y desde su proyecto solista Rob Zombie Además de que no solo es, pues, vaya, un ícono del metal industrial No solo ya es un ícono también, pues, digamos, en el mundo del cine Del cine de horror También el señor es un gran ilustrador Yo soy ilustrador, soy diseñador Y, pues, la verdad es que también No solo soy muy fan de su música No solo soy muy fan de sus películas También soy muy fan de la ilustración Yo conocí a Rob Zombie por White Zombie Justo en primero de secundaria Ok Allá por 1995 El primer disco, mi primer acercamiento con Rob Zombie Fue con White Zombie, evidentemente Y fue con su disco Power Man 5 No, perdón, perdón Con Astro Creep 2000 Ahorita se me atravesó el proyecto de su hermano Es normal, compadre Se me atravesó el proyecto de su hermano de Power Man 5000 No, fue con su disco Astro Creep 2000 en 1995 En la secundaria cuando, pues, muchos de mis amigos no conocían No sabían o no les interesaba la música La verdad, no eran mis amigos, gente que tuviera discos Era curioso, yo iba a las casas de mis amigos Iba a las fiestas en casas de mis amigos Y lo primero que hacía era revisar, pues, la discoteca de los papás La discoteca de los papás De repente estaba por allá a la fiesta Estaban mis amigos por allá jugando Super Nintendo Estaban, y yo, pues, con los papás Viendo los discasos, los viniles, los tapes, los CDs Y, pues, bueno Gracias a que, pues, me juntaba con amigos más grandes Y que también tenían hermanos más grandes Fue que pude conocer mucha música Pues, digamos, ya saliendo de la primaria Entrando a la secundaria A mí fue cuando conocí a White Zombie Me quedé boquiabierto Era algo que no había visto Pues, ¿cómo no? No sé si te acuerdas de los videos también Que salían por ahí en MTV Pues, el señor Rob Zombie tenía una imagen Pues, un tanto punk, medio cross-punk ahí rara Como cross-punk, exacto Como dices, mezclada con industrial Y metía esta iconografía de películas de terror clásicas De los años 20, de los años 30 Y que a la póster, pues, lo acompañaría Ya también en su proyecto solista como Rob Zombie Y que veríamos también reflejada en su filmografía Sí, incluso me llamó no solo la atención Pues, digamos, la música Me llamó mucho la atención el booklet del disco Claro El arte, por supuesto, corrió a cargo del señor Rob Zombie Insisto, es un gran ilustrador Seguramente muchos de ustedes han escuchado Y han visto el tributo que se hizo a los Ramones Claro Y bueno, pues, Rob Zombie Él fue el que hizo el arte del disco Él hizo, digamos, estas caricaturas de los Ramones Que además el señor fue coproductor de ese álbum Tributo a los Ramones Junto con Johnny Ramone Y, pues, la verdad, soy muy fan De la parte gráfica Sí, cómo no De la parte plástica de Rob Zombie Incluso un gran amigo Teníamos el taller de artes plásticas en la escuela Y llevábamos la clase, ¿no? Y llevábamos el tallado en madera Me acuerdo que mi amigo hasta hizo un tallado en madera De uno de los personajes de Rob Zombie Del arte que venía en el Power En el Astro Crypt 2000 Se me mete ahí el proyecto de su hermano Pero bueno, sí, es un gran Un artista muy completo Totalmente Multidisciplinario, ¿no? Creo que maneja las bellas artes a su antojo La música También la cuestión histriónica, ¿no? También, por supuesto, la parte gráfica Y, bueno, el cine, qué barbaridad Creo que lo entiende muy bien, ¿no? En general Desde su proyecto musical Pues tenía, como dices Toda esta influencia de las películas de serie B Desde, pues, toda esta influencia que había Evidentemente en la música que veíamos en Rob Zombie Pero como bien dices Él al ser, pues, no solamente un músico Sino un artista en toda la expresión de la palabra Pues era normal que en algún punto Buscara expandir estos límites hacia el cine Que, pues, es algo que le fascina Y que nos lo deja claro desde sus primeros proyectos Y, bueno, específicamente hablando Como decíamos, pues, musicalmente Creo que es un genio el señor Ha hecho grandes discos y grandes canciones Por ahí no sé si te sabes El origen del nombre de Dragula Esta canción quizá tan emblemática Y quizá la más famosa de... De su proyecto como solista De su proyecto como solista Eh, Dragula es el nombre De el Dragster Car Que tenía el abuelo de los Monsters Claro Y, pues, justo como es Dragster Car Era una mezcla del Dragster de Drácula Por eso se llamaba Dragula, ¿no? Por ahí Ok Entonces, pues, ya veíamos ahí Una influencia muy notoria De la televisión Y de la filmografía de horror Dentro del señor Rob Zombie Y, bueno, específicamente ya hablando Mi querido Vince De su incursión en el cine Él decide en el 2003 Lanzar su primer largometraje Llamado La Casa de los Mil Cuerpos House of One Thousand Corpses Qué gran título, ¿no? Desde el título ya te atrapaba Claro, sí Te llamaba la atención inmediatamente Digo, para todos los amantes Del cine de horror Para todos los amantes Del cine de serie B Que, por cierto, cabe señalar Que este asunto de película De serie B De las V-Movies Pues dicen ¿Por qué V-Movie? ¿Por qué serie B? Y la B Es de Bueno, viene del Bad Movies Exacto Del Bad Movies Que, bueno Ahora, 2019 Por supuesto, vemos Vaya, un cine de los años 20's De los años 40's De los años 50's 60's Y vemos, a lo mejor Efectos especiales Muy ingenuos Claro Digo, pero para la época Eran Vaya Pues los efectos especiales De la época Y la verdad es que había Muchos niños Y muchos adolescentes Tuvieron pesadillas Gracias a esas películas Que ahora se nos hacen Tal vez Inocentes Insisto Por llamarlas De alguna manera Y pues bueno De ahí viene El término De película de serie B O V-Movies Totalmente Totalmente Y bueno También es importante Mencionar Que pues Esto también viene De la tradición Del grindhouse Que no sé Si ustedes sepan Amable audiencia Pero este tipo De películas Pues al ser De tan bajo presupuesto Y no poder competir Con las grandes producciones Que hacía Hollywood En aquel entonces Pues se juntaban Se juntaban En algunos lugares En algunas bodegas Por ahí el nombre De grindhouse A exhibir estas películas Y lo hacían A veces en un 2x1 O hasta en un 3x1 Con ciertas animaciones Que iban antes De las películas Para que la gente No se aburriera Y pues eso era Lo que más le gustaba A los asistentes Que por el precio De una sola entrada Podían ver Dos o tres películas Pues de monstruos De fantasmas De todo aquello Que les gustaba En aquel entonces Con el terror Y que también A la postre Pues retomarían Quentin Tarantino Y Robert Rodríguez Con su propia versión De los grindhouse Así es Y pues son películas Que yo recomiendo mucho Pero vaya Estoy hablando De las películas De serie B Yo recomiendo Que la gente Las vea Con una perspectiva Que no espere Efectos especiales Multimillonarios Que no espere Tampoco Grandes actuaciones Tienen que verlas Desde otro punto de vista Desde otro punto de vista Estético Pero ahorita vamos a hablar De Rob Cómo no Cómo no Y bueno Ya habíamos empezado Por ahí con The House of 1000 Corps Que bueno La trama Se sitúa En 1978 Y pues Nos habla De unos estudiantes Universitarios Que están haciendo Un road trip En una zona rural De Estados Unidos Y que están buscando Nada más Ni nada menos Mi querido Vince Que confirmar La leyenda Del temible Doctor Satan Un monstruo Que vive En las leyendas De ese pueblo rural De Estados Unidos Y del que se dice Que es un médico cirujano Desfigurado Que se volvió loco Y que se aisló Justamente En una provincia De Estados Unidos Para poder hacer Sus experimentos Satánicos Y bueno Eso los lleva A buscar Digamos La comprobación O buscar La existencia Del Doctor Satan Sin saber Pues que lo iban A comprobar De primera mano Mi querido Vince Si La verdad es que A mi me Me llamó mucho La atención Como dices Primero Que fuera La ópera prima De Rob Zombie Después Enseguida El nombre El título De la película One Thousand The House of One Thousand Corpses Y después Pues la verdad Es que Me atrapó Inmediatamente Claro Toda la La cuestión Estética ¿No? Vaya Como es que cuenta Rob Zombie La historia De repente Hay cosas Que parecen Sin sentido ¿No? De repente Momentos Donde sale Su esposa Sherry Moon Zombie De repente Bailando de la nave ¿Qué? Son unos flashazos Como insertos ¿No? De películas grabadas Con cámaras caseras Exacto Es un estilo Creo que muy particular De Rob Zombie Creo que Vale mucho la pena Que se avienten Esta película Un gore Pues digamos De humor negro Claro La verdad es que Sí No es una Pues no es una Película que tengas Que ver Digamos como No sé Con este mood No sé Traes a tu chava Y Oye vamos a ver Una película de terror Que nos vamos a morir De miedo Que no vamos a dormir No Yo creo que Al final de la película Después de ver Tanta sangre Descuartizados Y demás Terminas hasta Muchas veces En varios En muchos momentos De la película Hasta Vaya Hasta riéndote Es una manera De hacer horror Muy particular De Rob Zombie Sí Y como lo dices O sea Toda esta explotación Que hay Del gore De los personajes De cómo están construidos Pues te atrapa Instantáneamente Insisto Creo que desde el título Dices Órale voy a ver Una película Que me está prometiendo Mil cadáveres Mil muertos Y la verdad Es que No llevé la cuenta De cuántos se echan Pero si más de 10 Si ves durante toda la trama Y la verdad Creo que la primera escena Que está Pues ambientada Justamente En un restaurante De pollo frito Que también Al mismo tiempo Funciona como Museo del terror Y que nos mostraría A uno de los Personajes más Entrañables Dentro de la filmografía De Rob Zombie Que es Pues nada más Ni nada menos Que el infame Capital Spaulding Interpretado Magistralmente Por Sid Hyke Como dices Malamente Ya en el reino De Calacas Mi querido Así es Ya nos está Escuchando Desde el infierno Sí Que bárbaro Pues también Un ícono Del cine Del cine De horror Del Black Explotation Hizo muchas películas De Black Explotation El tema es que Sid Hyke El infame Capitán Spaulding Nos mostraría Pues tan simple En la primera escena De que se trata La película Se vuelve por ahí Una locura Lo que pasa Dentro del restaurante Y posteriormente Conoce a nuestros Protagonistas Estos adolescentes Que van en busca De la leyenda Del Doctor Satan Y pues ahí van a encontrar No necesariamente Primero con Con este monstruo Sino con la famosísima Familia Firefly Una familia De rednecks No tengo otra forma De decirlo ¿Cuál sería la traducción De rednecks Mi querido Vince? Híjole Pues digamos En el contexto Digamos mexicano Un redneck Sería No sé ¿Naco? No sé Es que justo O sea No queremos sonar Despectivos Ni mucho menos No digo Es un término Y que la verdad No hay que ser hipócrita Muchos de nosotros En algún momento En nuestras vidas Lo hemos utilizado Y el término redneck Así como el término Hillbilly Es un término Despectivo Hacia pues La gente del sureste De Estados Unidos Claro Pues vaya Gente del campo Gente del rancho Gente de las granjas Pues que a lo mejor Muy probable Es que no hayan tenido Digamos Acceso a la educación Por eso Todos estos chistes Clichés Y personajes Que bueno Está por ejemplo Cletus de los Simpsons ¿No? De esa manera podemos No sé Describir O más bien Él representa Lo que Lo que podría ser Un redneck O un hillbilly Exacto Y bueno Esta familia Pues se va a encargar De torturar Literalmente A nuestros protagonistas Está integrada Por Otis Que es un personaje Que está basado 100% En Charles Manson Eso es un detalle Que también vamos a ver Muy presente En la filmografía De Rob Zombie Y que le ha costado Muchas críticas Mi querido Vince O sea Hay una idolatría Real por parte De Rob Zombie Hacia la figura De Charles Manson Él Pues lo ha mencionado ¿No? O sea Él pensaba Que más que Pues el líder De esta secta Este culto Que cobró Vidas Y particularmente La vida De la esposa De Robert Pol De Roman Polanski Perdón De Sharon Tate Con un asesinato Tan brutal Como fue Pues matarla Estando embarazada ¿No? Pero él Pero él dice Que pues finalmente Era un librepensador Tiene una visión Ahí rara De Charles Manson Y lo retrata Justamente en esta película En el personaje De Oris Driftwood ¿No? Incluso creo que El personaje de Oris Es un personaje Muy interesante Porque no solo Está proyectando Su Su fanatismo Su Sí Su fanatismo Por Charles Manson Sino A mí me parece Que Que él mismo Se está Proyectando En el personaje De Oris O sea físicamente El personaje El cabello Claro Las barbas No sé Parece ser Una especie De híbrido Entre Charles Manson Y Rob Zombie Y que pues justo O sea Tiene un momento Muy lúcido Por decirlo De algún modo En la película Donde da un discurso Muy a la Charles Manson Donde explica su ideología Y donde Pues logra su cometido ¿No? No quiero decir con esto Y de verdad Me exculpo Desde el inicio Diciendo que estemos De acuerdo Con la propuesta Del Maestro Robson Bien en ese aspecto Pero vaya O sea El personaje Te convence De lo que Que lo que está haciendo Tiene una justificación real ¿No? No solamente es que estén locos Y que estén torturando a gente Por gusto Sino pues él dice ¿No? O sea Nosotros somos los True Americans Nosotros somos los que Verdaderamente heredamos la tierra Somos los que la trabajamos Los que Debemos de De tener el control de todo Y por ello es que también Tenemos control de la vida De los hijos de los burgueses ¿No? Haciendo una crítica ahí Pues interesante E insisto Pues Vendiendo un poco Mejor la trama Pues se las terminas Comprando ¿No? Porque esto lo vamos a ver Reflejado No solamente en una Sino ya en dos secuelas De House of One Thousand Corpses Es parte de House of One Thousand Corpses Es parte de una trilogía Una trilogía Que este año Este año se estrenó Se estrenó Three from Hell Que es ya pues digamos El final de esta De esta trilogía Que es muy curioso Cómo te lleva Cómo son las películas Cómo es el cine Y cómo Cómo un director puede Puedes Llevarte a varios momentos ¿No? En las películas Siempre Muchas veces te identificas Con el protagonista Exactamente ¿No? Entonces de repente Es Vaya Esta trilogía Es esta Son parte de estas películas Que tú te sientes El protagonista Y que el protagonista Puede ser un desquiciado Puede ser un asesino serial Pero te lleva A irle a los malos Exacto O sea En un momento Te lleva a irle a los malos Cómo puedes estar De parte Pero bueno Lo hace También Lo hace de una manera No sé Tan genial A mí se me hace Genial Cómo Hace que te conviertas Tú En el malo En cómplice En cómplice Más bien En cómplice De los villanos En esa primera película La familia Firefly Son los villanos Y bueno A la postre Veríamos En medio de Pues ritos satánicos De canibalismo De actos de necrofilia De tortura Pues que al final Nuestros protagonistas Originales Los estudiantes Que van en este road trip Pues lamentablemente No logran escapar Y no es spoiler Porque insisto Ya pasaron muchos años Muchachos Es una película del 2003 Ya tuvieron 15 años Para verla Y si no la habían visto Pues le podían poner pausa Al podcast Es del beneficio Y ya después Seguiré escuchando esto Pero cuando termina La película Cuando pensamos Que la final girl Que es la que logra Sobrevivir Pues se va a salir Con la suya Y escapar Del tormento De los Firefly Pues aparece Nuestro héroe El Capitán Spaulding La vuelve a atrapar Y la lleva de vuelta Al temible laboratorio Del Doctor Satan Mi querido Vince Y eso nos da Como resultado Pues la secuela directa Que se llama The Devil's Rejects O Los Rechazados Del Diablo Filmada tan solo Dos años después Aprovechó muy bien El éxito De su primera película Y decidió darle continuidad Ahora sí Como dices Ya habiéndonos vendido La idea De que pues Estos asesinos seriales Eran cool En cierta manera Bueno En esta película En la primera entrega En House of 1000 Corpses Creo que no es tan claro Más bien estoy yo pensando Ya en el conjunto De De las tres De las tres películas Porque The Devil's Rejects La verdad es mi favorita De las tres De hecho es la mejor rankeada Dentro de la filmografía De Rob Zombie Que bueno Retomando un poco Antes de que se me vaya Este asunto De que Spoilereando Totalmente Este asunto De que Al final Queda una viva Que escapa Y que no sabes Que Que crees que no Retoma un poco Lo que hizo George Romero En The Night of The Living Dead Que al final El héroe Afroamericano Que queda al final Vivo Y que sobrevive Al ataque zombie De repente Al final Pues que creen Que siempre Le llegan 700 mil zombies Y pues que se lo van a comer Claro ¿Sabes? Entonces Pues creo que retoma Un poco Ese final Inesperado Y es una alusión Muy directa Y muy clara Al final De La Masacre de Texas De Texas Chainsaw Massacre Donde pasa algo muy similar También tenemos Una Una familia De psicópatas De rednecks Que están ahí Torturando a la gente Y como dices La chica al final Logra escapar Pero aquí Si se escapa ¿No? De hecho La última secuencia Que vemos en La Masacre de Texas Es que la chica Logra subirse a la parte De atrás de una camioneta Escapa Pero cuando va escapando Pues vemos que se vuelve loca Se quedó desquiciada De todos los horrores Que vivió ahí En la casa De la película Y aquí parece ser algo similar Pero el que conduce Es nada más Ni nada menos Que el infame Captain Spaulding Que la lleva de vuelta Al laboratorio Del Doctor Satan Y bueno Ya en The Devil's Rejects En esta secuela Que como te anticipaba Pues es la película Mejor clasificada De Rob Zombie Y quizás su mejor película Pues ya Nos lleva Una secuela directa La primera La primera secuencia De la película Es maravillosa Increíble Estamos en la casa De los Firefly Otis está durmiendo Con el cadáver De unas porristas Que mató hace algunos años Vemos a Baby Que es el protagonista De Perdón Es el personaje Que hace su esposa Sherry Moon Zombie Vemos a toda la familia Durmiendo muy plácidamente Y los encuentra A la policía Mi querido Les montan un operativo Ahí sí funcionó El operativo Ahí sí funcionó El cuatrote Y los masacran Con ayuda Con ayuda de sicarios Exacto Además Sí, 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 sí Los masacran De tal forma Que muere La mayoría De la familia Firefly Se queda únicamente Otis Con Baby Y con el Captain Spaulding Atrapan a A la mamá A la mamá Exactamente A Mama Firefly Exacto Que por cierto Está interpretada Nada más ni nada menos Que por Karen Black Que seguramente Ustedes recuerdan Por varias películas También muy icónicas Del cine de Hollywood Como el caso De Family Plot De Alfred Hitchcock De Easy Rider De Five Easy Pieces Y que es otro elemento Del cine de Rob Zombie Que le gusta rescatar Actores Que ya no están En su mejor momento Y les devuelve Esta vitalidad Hasta cierto punto Que logran Grandes interpretaciones Y bueno Ahí la película Se vuelve Pues un road trip ¿No? El escape De la familia Firefly Mientras los está buscando El implacable Hermano Del sheriff Que murió De la primera película Que aparte es fan De Elvis Presley Es un gran detalle Hay unos detallazos Ahí es cuando Le da la vuelta Rob Zombie Empieza esta Esta trilogía Con Con En el 2003 Con House Of One Thousand Corpses Vaya Con Vaya Es O sea Un mensaje ¿No? Tú lo has dicho Los asesinos seriales Psicópatas Dementes Pero en The Devil's Rejects Del 2005 Ahí es donde Le da la vuelta Y es A donde Precisamente Nada Como que Logras empatizar Con Con los personajes Y Y se vuelve Una película Sí de asesinos seriales De psicópatas Dementes Asesinos No sé Como Como le quieras llamar Pero le da la vuelta Y te lleva A una historia de amor Exacto A una historia de familia A una historia de ¿Sabes? Le dan la vuelta Y entonces dices Ay que tierno No nos maten Porfa Sí porque Aparte descubrimos Que el Capitán Spaulding Es parte Es parte De la familia Fairly Exacto Es un papá Que son los hijos Que los hermanos Se quieren un Súper cabrón Y sabes Que tienen Un concepto De familia O sea Dentro de Su locura Dentro de Sí De su demencia Tienen Muy Muy Bien cimentados Sus valores De familia Que es algo Muy loco Es a lo que iba En esta película Insisto Es para mí La mejor Creo De Pues todo el trabajo De Rob Zombie De Devil's Rejects Sí o sea De repente Vuelve Color de rosa Una película Llena de sangre Llena de asesinatos Llena de De violencia Gráfica Explícita De una película Insisto Gore En algún momento Y pues Bueno le da la vuelta Y ya nos Nos demuestra Que Rob Zombie Tiene muy Muy bien cimentados Sus valores familiares Totalmente Dentro de De lo loco Que puede estar O sea Él cree mucho En la familia Cree Mucho En este amor En esta Lealtad Pero creo que también Es un guiño a la familia Manson Evidentemente O sea Hablando justamente En términos de familia Los villanos Se hacen llamar La familia Farfly O sea Está ahí Evidentemente El discurso de Manson Todavía presente Y tiene también Detalles Como en la primera película Muy particulares Ya decíamos del sheriff Que es el hermano Del primer sheriff Que matan En la película Es fanático De Elvis Presley Es un ex soldado De la guerra de Vietnam Y también Pues mezcla ahí Varias películas Y varias influencias Porque cuando están En este escape La familia Farfly Pues llegan A un motel Llegan a un motel Y secuestran Nada más Ni nada menos Pues que A una banda A una banda ficticia Llamada Banjo and Sullivan Una banda Una banda de bluegrass Exacto De country rock sureño Podríamos decir ¿No? Pues de bluegrass Que está De banjo Bueno Una característica Del bluegrass Es el banjo Banjo and Sullivan Es el nombre De esa banda ficticia Lo secuestran La banda está formada Por Adam Banjo Y Roy Sullivan Que es su mejor amigo Y bueno Entre muchas cosas Empieza la La matazón Podríamos decirlo Por ahí En el hotel Intentan Intentan Abatir a Otis En un descuido Que tienen Fallan Y bueno Lo que pasa En esa secuencia Es maravillosa El personaje De Otis Pues mata A Rey Golpeándolo En la cabeza Con una madera Así De una forma bestial Mientras Lo está viendo Adam Que está viendo Cómo matan A su mejor amigo Maldice a Otis Varias veces Y Otis responde Arrancándole La piel Del rostro Nada más Ni nada menos Mi querido Sí Y es Un poco Retomando Lo que platicamos Hace rato Que de repente Estás Muy clavado En esta tensión Realmente Sí hay muchos Momentos de tensión Sí hay muchísimo Suspenso Eso es algo Que Que agradezco Demasiado De estas películas A mí me encantan Las películas de suspenso Los thrillers Policíacos Etcétera Entonces Ese suspenso De güey Qué va a pasar Cómo los va a matar O sea Sabes que los va a matar Claro Pero no sabes En qué momento Ni cómo Y No y bueno Tú lo has dicho De repente Empieza La masacre Y Y la manera En la que Exhibe No Su No sé Su Gran hazaña Es poniéndose La cara Del tipo Encima Y de repente No sé cómo Pero Rob Zombie Te lleva De la tensión De esta Pues de estos De estos nervios De que te tiene así Al filo del asiento Con las manos sudando Y de repente Te mueres de risa Porque el tipo Se pone la cara Del otro tipo O sea Cómo te puedes reír De eso Y lo logra Rob Zombie Con sus películas Lo hace muy bien Lo hace muy bien Y bueno Pasarían muchos más Sucesos durante la película Lo cual nos va a llevar Pues a esta persecución Encarnizada por parte De la policía Hacia la familia Firefly No vamos a entrar En más detalles Porque nos Nos podríamos extender Mucho Pero la escena final La escena final Mi querido Vince Qué barbaridad Maravillosa Escapan en un auto Otis, Baby Y el Capitán Spaulding Los tres protagonistas Por así decirlo Pero solo para descubrir Que la carretera Está sitiada Hay una barricada Inoperativa Exactamente De muchísimos policías Que los tienen flanqueados Que no hay forma De sortear esa barricada Y pues lo que pasa Es memorable Uno de los momentos Más icónicos Dentro del cine De Rob Zombie Cuando deciden Pues montar Su corcel de acero Este vehículo Que llevan Y en una tradición Muy del western Norteamericano Que cuando sabías Que el protagonista Iba a fallecer Lo que hacía Es que Pues no lo veías morir Sino se montaba En su corcel Y cabalgaba Hacia el atardecer ¿No? En una alegoría Diciendo Bueno este es el final Del día El final de mi vida Y no sabemos Que va a pasar Pues ellos deciden Hacer lo mismo Montan su corcel De acero Y se abalanzan Contra la barricada De policías Quienes les dan Cualquier cantidad De disparos Mientras La música Que está de fondo Sí El soundtrack Es maravilloso Una verdadera locura Fue una curadoría Estupenda Vaya Como Como Sí Como maneja Como Una Una balacera Una balacera Un operativo Una barricada Un Vaya Era prácticamente Evidente Que iban a morir En ese momento O no Como una balacera De no sé 70 policías Contra tres Y ellos Disparando En todo momento Se dijeron Bueno ya nos vamos A morir Vámonos a llevar Al que Al que Al que Se Atraviese Al que Se atraviese Y Para mí es Un final Extraordinario Yo me quedé así De wow Mi película Favorita De Rob Zombie Claro Que la verdad Ahí hubiera sido Un gran final Si lo hubiera dejado Ahí Aunque a la postre Pues como dices Tendríamos noticias De una tercera Entrega De la famosa Familia Firefly Pero esa la vamos A dejar al final Porque es la última Película que ha hecho Sí La más reciente La de este año 2019 Que se llama Three from Hell Que digamos ya es Es el cierre De esta De esta trilogía Así es mi querido Vince Pues ahí Dejaríamos La historia De la familia Firefly Hasta pues como dices Ya recientemente Que retoma Pues esta Ideología Y esta Pues como podremos Decirlo Esta tradición De sus películas Pero Entraríamos En otra etapa Muy interesante También del propio Rob Zombie Que sería Dos años después Justamente en 2007 Cuando decide Nada más Ni nada menos Mi querido Vince Que aventarse Un remake De Halloween Que atrevido Que atrevido Que atrevido Que valiente Pero la verdad La verdad es que Lo agradecí muchísimo No iba No iba con Con grandes expectativas No fui al cine Con grandes expectativas Dije Dije bueno Vamos a cumplir Vamos a ver De qué se trata Vamos a ver Cómo lo logra Y la verdad Es que Este es un Un dato curioso Esa vez En el 2007 Se estrena Halloween En México Tuve una cita Tuve una cita Con una chica Dije wey A ver ¿Qué hago? La llevo a ver Halloween No 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 Ya me la llevé A empedar Ya me la llevé De fiesta Ya pasó Todo lo que tenía Que pasar Pero bueno Los de Acapulco Olvidemos el romance Olvidemos el romance No más bien Pues ya Como en plan De salir Dije bueno Bueno Muy a mi estilo Una cita ¿Qué hacemos? Vamos a ver Halloween ¿No? Vamos a ver Halloween Y pues nada Pasa de que Pues estuve esperando Esta cita Por ahí No sé Tal vez Pasó una hora Y me metí A un café Me tomé un café Gigantesco Era Era un litro De café Por cierto Estaba Estaba creo que muy crudo Entonces El café Que raro El café con la cruda No se lleva para nada Entonces traía yo Los nervios Bueno Y además Los siete cigarros Que me fumé Con ese café Estaba yo con los nervios Bueno No no Estaba yo ya sudando De las manos Estaba yo ya Tembloroso Este Entramos al cine Empieza La película Me atrapa Digo wow Y hay una escena En particular De Halloween De esta versión Hay una parte En la película Digo no Digo Creo que no estamos Spoilereando Son películas Ya tienen más de 10 años Y aparte Están en un podcast O sea Si de repente Dicen Ay esa no la he visto Y si la quiero ver Le pueden poner pausa Ver la película Y después Volverle a poner play Al podcast Exacto O sea no pasa nada Y entonces Cuando entramos al cine Hay una secuencia Donde está Michael Myers Entra a un table Ajá Ajá Cuando entra a un table Y bueno Hace de las suyas En el table Evidentemente Con las table Y hay una secuencia Donde empieza Pues A despedazar A masacrar A una de las table Empieza a reventar La cabeza En los espejos Del lugar Y creo que Creo que es muy importante Hay películas Que puedes Puedes no ver En un cine Hay películas Que puedes ver En tu computadora En el teléfono En la televisión Sin necesidad De un home theater No sé Hay películas Que puedes disfrutar De esa manera Pero Las películas De Rob Zombie El sonido El diseño Del sonido Del audio Está muy bien Logrado Vaya Me estaba Volviendo loco Al grado De que Tuve que Pero estás seguro Perdón que te interrumpa Que era El diseño Del sonido De Rob Zombie Y no la espantosa Cruda Y la Que ya tenías Bueno Si la cruda Fue ese litro De café Cargadísimo Los siete cigarros Bueno Creo que fue todo Y además El Dolby Surround Y etc No bueno Estaba yo Que me estaba dando Un infarto O sea Me estaba dando Un infarto Y de repente Ya estaba yo Sudor frío ¿Sabes? Y yo dije No ya no puedo No puedo con esta escena O sea Y tampoco Y estuve a punto De aplicar la de Mr. Bean De ponerme las palomitas La caja de las palomitas En la cara Como Mr. Bean No, no, no Me tuve que salir De la sala En serio Tuve que decirle A la chava ¿Sabes qué? Voy al baño Me ando de la pipí Con permiso Voy al baño El baño estaba Solo O sea Fue como El baño estaba solo Era un baño Muy, muy, muy grande Y tú sabes Este sonido De baño De Como el extractor No sé Y estaba solo El baño Solo yo De repente Me volteaba El espejo Y bueno Por favor Dime que de repente Empezaste a escuchar El tin 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 No No, no, no Estaba escuchando yo El chorro De mi miada Y entonces Estoy haciendo el baño En el migitorio Y estoy así Y yo volteando A todos lados Yo con una paranoia Y así Con una cruda Y una ansiedad horrible Ya sé Y estoy haciendo la pipí Y de repente Bueno, termino Me doy la vuelta Me veo al espejo Y en eso Suena el maldito Mingitorio automático De láser No, bueno Ahí Casi me da un infarto Decir que Suena de repente Y regreso a la sala Bueno, casi Casi infarto Llorando No llorando Pero sí Me estaba muriendo Ahí Y fue Vaya Una experiencia que tuve Con una de las películas En el cine Creo que es muy importante Es una buena historia La verdad O sea Si te imagino Volteando a ver Para todos lados Los espejos A ver si no se aparecía Michael Myers No, no, no O sea, la verdad Al grado de Voltear a ver De agacharme Para ver si había alguien En los excusados Así, no, pues no hay nadie Estoy solo en el baño Y de repente Bueno, brinqué Bueno, ahora sí Ya A lo que nos truco Halloween, ¿no? Bueno, ya lo mencionaste O sea Pues es una reversión Por parte de Rob Zombie Le rinde un gran tributo A la película original De John Carpenter Pero nos va a dar Un elemento nuevo En la filmografía De cine de terror Y en la cosmogonía Que existe alrededor De todos estos asesinos Tan icónicos Conoceríamos El origen Según Rob Zombie De Michael Myers ¿No? Porque en la película original De Carpenter Vemos que El asesino En la primera secuencia Pues está detrás De una máscara Y pues termina Matando A un adolescente Y a su novio Y nuestra sorpresa Es que es un niño ¿No? Es un niño disfrazado De payaso Que está detrás De esta máscara En la fecha de Halloween Justamente el 31 de octubre Y que pues Eso lo llevaría A que lo recluyan En una institución mental Aquí lo que hace Rob Zombie Es contarnos La historia de ese niño ¿Por qué se vuelve tan loco? ¿Por qué decide Matar a su hermana? ¿Por qué decide De algún modo Pues cometer Estos asesinatos Y le da un trasfondo Pues muy a la Rob Zombie ¿No? Mete una historia De bullying Mete una historia Donde tenemos A un Michael Myers Joven Pues que Vive con su madre Divorciada Que al mismo tiempo El padrastro Lo maltrata Lo rechaza Estas historias Que hemos visto Mil y un veces Retratadas en el cine gringo ¿No? Donde hay Un paria de la sociedad En medio de este ambiente Redneck Volvemos a tomar El término Y que lo lleva A volverse loco Y a cometer los asesinatos ¿No? Y a tener cierta fascinación Por las máscaras Aquí la verdad Es que Pues el El parteaguas Digamos Del asunto Es justamente Como Michael Myers Decide Pues vengarse De la sociedad En cierta medida De volverse loco A partir de Asesinar a su hermana Y bueno Y bueno Ya después veríamos La historia original Contada desde el punto De vista Rob Zombie Un detalle interesante Mi querido Vince Es que el personaje Del psicólogo Que tiene que ver Con Halloween Pues está Interpretado Nada más Ni nada menos Que por el mismísimo Malcolm McDowell Que a lo mejor Si el nombre No se les viene a la mente Pues es nada más Ni nada menos Que Alexander DeLarge El protagonista De La Naranja Mecánica Así es Actorazo Gran detalle De Rob Zombie Creo que también Cabe señalar Creo que No solo es Parte de su Hay muchos elementos Que son parte De su estilo Pero Bueno También Parte de su estilo Es Meter a su esposa A las películas Ahí lo veríamos Más marcado ¿No? Si A Sherry Moon Zombie Pues siendo Interpretando La mamá De Michael Myers Lo hace Espectacular Creo que Es una pareja Envidiable La verdad Claro Es una pareja Que se entiende Que se entienden No solo Seguramente En su casa ¿No? Como pareja Sino que se entienden En el estudio De filmación Totalmente Totalmente Y como dices El personaje De la mamá De Michael Myers Cobraría una importancia Pues bastante relevante Dentro de la película Porque Pues en esta primera Película de Halloween Pues vamos a ver Digamos Esta reversión De la película Original Donde los sucesos Son muy similares A lo que A lo que vemos En la original De John Carpenter Pero Rob Zombie Desearía Y lo lograría Pues llevar A buen término Una secuela ¿No? Donde él Parte ya Con libre interpretación Para contar La segunda parte De Halloween Que es una secuela directa Donde Dos años después Exacto Pues ya veríamos En el 2009 Quizá una de sus películas Más flojonas ¿No? O sea La verdad es que Esta ya no está tan buena Porque ya vemos Son Michael Myers Que alucina Con su mamá Y que es su mamá La que le dice Que mate A tal o cual personaje Yo me quedo Con la primera Con una influencia Notoria De Jason Burgess ¿No? Que pues justo Es el asesino De viernes 13 Y que ve en su mamá La motivación Para Para seguir asesinando La verdad es que La secuela No es tan buena Retoma Los sucesos Originales De su versión De Halloween En la primera versión Y vuelve a mostrar A Malcolm McDowell Ahora pues como una especie De protagonista ¿No? Que se vuelve famoso A raíz de ser El psicólogo Del asesino De Halloween De Michael Myers Y que empieza a vender Un montón de libros Y que empieza A volverse Pues rico Digamos con esta historia De supervivencia Que tiene Pero pues que Se va a volver a ver Atormentado Por la figura De Michael Myers Que hace mismo tiempo Ese es Jason Burgess ¿No? Ah sí es cierto Pendejo Pero es igual No 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 Vale la pena Eh Señalar Cabe señalar Que Que si te das cuenta Rob Zombie Hace sus películas En el contexto De los años 70 Exactamente Una década Que yo creo Que lo marcó Que le gusta mucho Bueno Lo marcó Me imagino Porque Rob Zombie Nació a mediados De los años 60 Entonces ya En ese momento Rob Zombie Pues era un adolescente Sí 1965 Fue el año De nacimiento De Rob Zombie Entonces Eh Vaya Sus padres Trabajaban en una feria Yo creo que de ahí Viene mucho Del Captain Spaulding Órale No sabía ese dato Mi bien Así es Sus papás Trabajaban en una feria Entonces Rob Zombie Y su hermano Toda su niñez Su adolescencia Es pues En una feria Y ahí se ve Todo el La influencia De los carnavales ¿No? Como le dicen Estados Unidos Y de las ferias Como dices De pueblo Que pues también Tienen su espanto ¿No? O sea Así son Mediaterrados Sí No Estéticamente Es una cosa Que ahora ¿No? Nos hace Sí Sí está de miedo Sí está Súper creepy Pero en ese momento Bueno Pues eran Los payasos Era la estética Era Y ahora Está aterrador Pero Por eso Creo que Que Rob Zombie Se refleja en sus películas Se refleja en los personajes O sea Él Creo que Creo que sus personajes Son su alter ego Claro Creo que son su alter ego Y tomando en cuenta Digamos El contexto En el que hace sus películas Siempre en los años 70 Creo que Él se refleja Y él se proyecta En sus personajes Pues sí Totalmente Es una gran influencia La que tiene De los años 70 Pues eso Como dices Nos llevaría A la siguiente Película de Rob Zombie Que esta no la vamos A detallar tanto Pero ya Pues llega Una versión animada De un personaje Que creó Rob Zombie Llamado El Superbisto Y que Pues dirigiría Esta versión animada De The Haunted World Of El Superbisto Una película Pues que pasó Casi sin pena ni gloria Pero que se volvió De culto ¿No? En cierta medida Pues porque Retoma la animación Como bien dices Al inicio de este podcast De todo lo que tiene que ver Con Pues la imaginaría De Rob Zombie En sus discos Y todo lo que tiene que ver Con ello ¿No? Vaya La verdad es que Muy recomendable Para toda la gente Que Pues que disfruta De las películas animadas De humor negro Claro Vaya Nuestra generación Que crecimos con Con Beavis and Butthead Que crecimos con Renny Stimpy Yo creo que Es muy Muy recomendable Pues es una película Donde Vaya Rob Zombie No solo escribe Dirige y produce Es Ilustra ¿No? Y así Pues No En este caso No fue Él el encargado De la animación Pero si Vaya Están sus personajes Esta es parte De los personajes Digo Nada más Rápidamente Enseguida De que Terminen de escuchar Este podcast Corran Búsquenla Se llama La película The Haunted World Of El Superbisto Y pues se trata De Pues prácticamente Un Superhéroe Luchador Muy al estilo Del santo Muy al estilo De De Blue Demon ¿No? Entonces Entrenle Está divertido Está picosa Es algo Que Yo creo que era necesario ¿No? En Pues digamos El trabajo De Rob Zombie Siempre el ilustrador Siempre el Muy muy también Casado con Con la animación Es Una película Del 2009 Que Pues también Digo Se vale hacer una Una película animada Claro Divertida Y pues Sarcástica Violenta Este Sexy Ya sabes No sé Tiene su onda Tiene su onda Tiene una Una ondota Que vale la pena Y pues vaya Dénsela 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 La verdad vale mucho La pena La recomendación No la analizamos tanto Porque no es tanto De espantos Como Exacto Como lo hemos dicho Pero Pues con esto Llegaríamos A Otra película Que ha sido Muy bien recibida Por la crítica Mi querido Vince Llegaríamos Al 2012 Que es Justamente el año En el que saldría The Lords of Salem Un tema Pues que se ve Que le encantaba A Rob Zombie Por como va manejando La película Los señores de Salem Como la Conocimos aquí Aunque la verdad Es que la mayoría De sus traducciones Se mantuvieron Fieles al original Lords of Salem Una película Pues que nos va a contar La historia De Las brujas De Salem Este pueblo Ubicado en Massachusetts Pues tristemente Reconocido como La ciudad de las brujas Por todos los juicios Que ocurrieron en 1692 Y que a la fecha Pues siguen Hablándose de leyendas Alrededor de personajes Que fueron Emblemáticos Dentro de estos juicios Y que tienen una tradición Pues demasiado esotérica Demasiado Pues como te diré Aterradora Hasta cierto punto ¿No? Porque te pueden demostrar La capacidad humana De la crueldad Que se tenía ¿No? Por el simple hecho De enjuiciar a alguien Por la simple palabra De alguien más Sin embargo Pues Un saludo a todo el congreso De Nuevo León Que nos está escuchando Exacto Exacto También es contextual ¿No? Tiene que ver Nada más Dense una idea De lo que pasaba En Salem Para que Creo que ahí estamos ¿No? En 1692 Ahorita Sí Al norte Del país Parece que sí Sí Creo que retrata Muy bien Pues nada Todos estos juicios Absurdos ¿No? Todo este Asunto esotérico Lords of Salem The Lords of Salem Creo que Le quiso entrar A la onda De Cine de autor Exactamente Creo que hizo Una propuesta Estética Muy diferente Hizo Pues Ya tirándole A una Una película De culto Que a mí me encanta A mí me encanta Esa fue la película Que vimos en tu casa Que a ver destacar Exacto No había forma De encontrar Lords of Salem Y bueno Amable audiencia Usted no está para saberlo Ni yo para contarlo Pero pues nos moríamos De ganas Porque decíamos Una película De Rob Zombie Platicando De los juicios De Salem Y ambientada Pues con black metal ¿No? Aparte que Se creó Una banda De black metal Que la verdad Hay mucha gente Que dice Bueno es que Hasta esta banda Suena más chido Que lo que hacía Rob Zombie Hubiera sido Pues sumamente exitosa Que justamente Se llamaba Lords of Salem Y que la conoceríamos Ya propiamente Entrando a la trama Porque la protagonista Que es Sherry Moon Zombie Su esposa En el personaje de Heidi Es una locutora Es una locutora De radio De una estación local Ahí en Salem Donde reciben demos Y donde pues Se dedican a transmitir Rock and roll Y reciben un disco Sumamente extraño En el que pues No saben Que van a escuchar ¿No? Tenían el antecedente De haber escuchado Una canción Que de hecho Si ustedes buscan En YouTube Lords of Salem Van a ver Pues esta Puesta en escena De una banda De black metal Por parte de Rob Zombie Que es espectacular Pero el disco En realidad Lo que contenía Es una maldición De las brujas de Salem Que hacía que Los espíritus De las brujas Asesinadas En 1692 Pues revivieran Y de ese modo Pudieran vengarse De todos los inquisidores Que las torturaron En aquella época Mi querido Vince Si Incluso Insisto Creo que Si su propuesta Fue Ya una película Más que Comercial Como Se percibía Con Halloween Creo que Quiso hacer Un cine Una película De autor Tirándole A una película De culto Creo que cuidó Muchísimo La fotografía Para mí La fotografía De esa película Es De lo más destacado De pues Digamos De todo su roster De todo su trabajo Creo que la fotografía Fue Espectacular Me encantó Me encantó Me encantó El maquillaje Me encantó El maquillaje Me encantaron Digamos No los efectos Especiales De CGI Sino Sino Esta manera de hacerlo Old school A la vieja escuela Maquillaje Látex Disfraces Estos monstruos Estas escenas Estas secuencias Tan perturbadoras Que realmente Había secuencias Que no había Un asesinato Brutal No había sangre No había Tripas Pero era un momento De repente No sé Con un Baphomet Ahí Este ¿Sabes? Sí Muy raro Con una cruz De neón Con una música Y vaya Eran momentos De tensión Muy 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 Buenos días Disfruté muchísimo Esa película A pesar de que La vimos en tu compu Tal cual Con las chelas Estábamos los dos O sea Con los nervios De punta La música Lo hace muy bien La música Creo que Va muy de la mano Con la fotografía Con las secuencias Secuencias largas Perturbadoras Sí, sí Muy experimentales Muy experimental Porque bueno La historia Insisto Sin que sea spoiler Porque ya estamos Platicando de películas Que ya pasó cierto tiempo Si no Póngale pausa ahorita Y ahorita regresa Pues En ese disco Donde se contenía La maldición De las brujas de Salem Es para que El personaje de Heidi Que es el que interpreta Sherry Moon Zombie Pues dé a luz Al hijo del anticristo Como parte de los rituales De las brujas de Salem Y se pueda vengar De ese modo Porque las brujas Siguen Siguen ahí en Salem Están ocultas Las vemos como Como vecinas Las vemos como la amiga De no sé quién Dentro de la trama Y pues Lo que vamos a ver Cuando ya Heidi descubre Que está embrujada Por decirlo de algún modo Pues son todas Estas secuencias Que tú mencionas Donde vemos A esta figura De Baphomet Que es también El anticristo Súper raro Donde vemos Pues a una corte De sacerdotes Con unas máscaras De látex Súper extrañas Que se están Masturbando En frente De una iglesia No sé O sea De verdad Es indescriptible ¿No? No sé Para mí Se me hizo De mis películas Favoritas De Rob Zombie Una obra de arte Sí le tiró Sí le tiró Mucho Mucho más allá Como Como una propuesta Pues Artística Una propuesta De De autor Más que A querer Pretender hacer Una película Comercial de horror Es más bien Una película De muchos momentos De tensión Claro ¿No? Sí es una película Visualmente Muy Muy impactante E insisto No con No con Este gore No sé Absurdo O explícito Tiene Tiene momentos Muy muy tensos Muy Muy impactantes De cosas Que No es nada más Que un cuarto Y creo que la música La música Es una película Surrealista Exacto Tiene momentos Muy muy impactantes Que si te tienen así Con los nervios de punta Muy recomendable Que si tienen que ver Eh Nada Con esa Vaya Con Con la idea de no Ver Scream No sé Claro O sea No tienen que verla Con La intención de ver Eh No sé A Freddy Krueger Es Vaya Una película Totalmente No sé Experimental Hasta cierto punto Experimental Tienen que verla Desde otro punto de vista Tiene otra propuesta estética Que se me hace muy interesante Que no había hecho Antes Rob Zombie Y que no ha vuelto a hacer Exacto Se quedó con Con esa Con esa parte Digamos Pues de mantener Lords of Salem Como esta película Experimental Por favor Que no haga Parte 2 Ojalá Bueno Bueno la parte Es que aparte el final Es muy bueno Porque Pues como dices Ya vimos O sea la trama Gira en torno a Heidi Que pues es esta locutora Que la seducen las brujas Para que dé a luz Al hijo del anticristo Vienen estas secuencias Surrealistas Súper extrañas Buenísimo Que no tenemos Que está pasando Y finalmente Pues el final Vemos que aparece De nueva cuenta El vocalista de la banda El famosísimo Count Gorgon Que dices Ah caray No O sea no era solamente El vocalista de la banda Si no tenía ahí Algo más extraño Y pues con ello Heidi da a luz A una criatura Súper extraña No hay un ser infame Si no Está inmundo No está perturbador En serio Es una escena No cuando Cuando da a luz Cuando Que aparte da a luz Enfrente de De un público No donde hay mucha gente Que está ahí Hay un teatro Antiguo Un aquelarre Si muy Muy Un teatro Como muy parecido Al teatro de la ciudad No Es un momento Maravilloso A mí me encantó Tiene un valor estético Impresionante Esa película Totalmente Totalmente Y bueno El final propiamente Es justo Heidi da a luz A esta criatura Nos damos cuenta De que Pues los Miembros del público Que estaban ahí En este teatro Aparecen ya muertos Ya están fallecidos Y la última secuencia Pues vemos a Heidi Vestida como la Virgen María Y de fondo Se escucha la canción All Tomorrow's Parties ¿No? Mientras nos da esta Última secuencia Donde dices ¿Qué demonios está pasando? La historia del guión Me parece muy bueno Pero no sería nada Sin la música Y sin la fotografía Totalmente Yo creo que la música Y la fotografía Son maravillosos Algo que no habíamos visto Pues nada No solo en ninguna película De Rob Zombie Tampoco lo habíamos visto En sus discos En sus canciones Tampoco en su ilustración Creo que esa película Fue un experimento Que le salió muy bien Totalmente No y lo que decías De la secuela Ojalá que no Porque aparte Cuando ya están los créditos O sea que ya vimos Y no entendemos Bien a bien Que pasó Si fue una visión O algo Pues aparece Un anuncio En el radio Se escucha Un anuncio En el radio Donde mencionan Las noticias de Salem Que hubo un suicidio Colectivo En un lugar Dentro de Salem Es la firma Y que hay Una mujer desaparecida Llamada Heidi Es la firma De la película Con eso O sea Ya espoilereamos Durísimo Bueno creo que no Creo que no Creo que por más Que estemos platicando Y estemos Contando secuencias Y principios Finales No sé La trama O sinopsis De las películas Creo que No estamos diciendo Nada A comparación De lo que pueden ver De lo que pueden ver Exactamente Es una locura Lords of Salem La verdad Muy recomendable Y bueno muchachos Pues llegando ya casi Al final de este podcast Que ha durado más Mi querido Vince Has durado más Que los otros invitados Eso me dicen todas Eso me dicen todas Perdón Es tu firma Es tu rubrica Perdón That's what she said I know I know Pues después de Lords of Salem La verdad es que Se tomó un descanso El señor Rob Zombie Produjo una nueva película Llamada 31 O 31 Que pues la verdad No le salió tan chida Era una versión rara De eso Tenemos expectativas Muchas expectativas Te acuerdas Que platicamos De De todos estos Pues Nada Cuando empezó Rob Zombie A publicar en sus redes sociales En Instagram De repente Partes Del storyboard De la De la película Hizo Pues Vaya Estuvo recaudando fondos Para Para realizar esa película Aventó Muchos 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 Cuadros De Del storyboard La verdad es que Era Un proyecto muy ambicioso Payasos asesinos Era como de Wow Había un enano Disfrazado de Hitler ¿No? O sea Bueno Cuando tú y yo Vimos Precisamente Esos cuadros Del storyboard Que Rob Zombie Estaba Haciendo como Este ¿Cómo se llama? Este crowd Crowd Founding ¿Cómo se llama? Sí, sí Donde estaba buscando recursos Para financiar su Su película Sí, exacto Dijimos No, bueno A ver Vamos a juntar Nuestros domingos Y vamos a ponerle lana A Rob Zombie Para que Para que haga este Peliculón Seguro, güey Payasos asesinos Bueno Rob Zombie Era una ecuación Perfecta La verdad Al final No fue de mis Películas favoritas Sí, está flojona Me quedó a deber un poco Se me hizo Sí, una versión floja De Saw Exacto Porque se trata de Pues Digamos Un grupo de personas Que son secuestradas Y aparecen En medio de una bodega Donde tienen que Jugar un juego Valga la redundancia Para sobrevivir, ¿no? Y tienen que sobrevivir A diferentes asesinos Que los van atormentando Durante todo el juego Y que son estos personajes Que ya mencionábamos, ¿no? Hay payasos asesinos Hay un enano Disfrazado de Hitler Que aparte habla en español Que es como chileno Es muy raro Demasiado surrealista Sí Y la verdad es que Pues Al final Lo que yo rescato De 31 Es el asesino El actor El actor Que interpreta Busca en este momento Cómo se llama ese actor Que, por cierto Muy al estilo De Tim Burton Rob Zombie Incluye en sus películas El cast De sus películas Son prácticamente Los mismos actores Y que Pues Nos dan esta tradición De Pues Tener ya personajes Icónicos, ¿no? Justamente Vuelve a salir Malcolm McDowell Dentro de De la película Aparecen allí Y obviamente Pues va a aparecer Sherry Moon Zombie Exacto Digo, muy al estilo De Tim Burton De que, bueno En el cast Viene Johnny Depp Danny DeVito Y Michael Keaton Etcétera Etcétera Pero Pero sí Este actor Que hace al payaso Protagonista Ajá Que es como un Joker ¿No? O sea Sería La verdad El Joker Perfecto Para Para The Batman Totalmente El actor Se llama Richard Brake De hecho Fíjate Está curioso Porque hizo Joe Chill En Batman Begins Que Joe Chill Es Pues como un Joker falso ¿No? Bueno Como un origen falso Del Joker Según los cómics La tradición de los cómics Pero si ustedes ven De verdad La película de 31 Pues es un juego En el que Gente rica Pues justo Contrata asesinos seriales O asesinos a sueldo Para masacrar Y torturar a gente Mientras ellos Lo están viendo Desde Pues un circuito Cerrado de televisión La idea del juego Es que puedas Sobrevivir A esta serie De asesinos Que van apareciendo Que son como Un videojuego Donde va subiendo De nivel Pero cuando ven Que los protagonistas Superan a todos Los asesinos Pues mandan a llamar A este personaje Que se llama Doomhead Doomhead Y que es el Joker ¿No? Totalmente O sea Es un personaje Desquiciado Un psicópata Pintado de payaso Pintado de payaso Con una sonrisa Es que este actor Tiene una sonrisa Y que se maquilla Con sangre ¿No? O sea Cuando se va a poner Los labios rojos Se empieza a pegar En la nariz La dentadura del actor Es impresionante Además Te proyecta Esa locura Digo Porque también Insisto En Three from Hell La película Que acaba de estrenar Rob Zombie También Es medio hermano De De la familia De los Firefly Y Que bien lo hace También Es un redneck Y también Siempre habla Y Tira saliva Y es como muy visceral Es muy Y dices Wey Que miedo En serio El actor Es buenísimo No sé No sé Si el señor La verdad Lo he visto poco En películas Pero No sé Si puede ser Otro personaje Que no sea Un psicópata El señor Es un locazo Es un locazo Habla Y da saliva Y tiene Un acento Además Redneck Así Increíble No Que bárbaro Que miedo Que miedo Que miedo Porque Este Nada Las noticias Y todo lo que nos llega De Estados Unidos De asesinos seriales Y demás Pues bueno Creo que corresponde mucho Con la personalidad De este De los personajes Que ha interpretado este actor Totalmente Totalmente Mi querido Vinci Bueno con ello Pues llegamos A la última película Que ya la anticipaste Que es la tercera parte De The Devil's Rejects ¿No? Hay que decirlo Three from Hell Una película de este año Y que Pues Medio Medianona ¿No? Sí La verdad es que Yo diría Innecesaria Sí Totalmente Innecesaria O sea Nos había dado Lo que ya platicamos ¿No? Este gran final En The Devil's Rejects Donde vemos Bueno Más bien Nos dio el gran final Desde House of 1000 Corpses Después viene Este gran final De Devil's Rejects Que es espectacular De los mejores finales Del cine Ahora Empieza Empieza Free from Hell Con Retomando el final De 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 The Devil's Rejects Muy bien Lo retoma Y dices Wey No más Se salvan No puede ser Con los noticieros Con los periódicos Con los juicios Exacto Donde dicen Bueno Imposible Que hayan sobrevivido A 47 impactos De bala Que les dan los policías Donde vemos Las fotos Que estuvieron en coma Y cual arma De los tabloides Que estuvieron ahí Siguiendo el caso Hasta ahí va muy bien Muy bien Y dicen Bueno es que Ni siquiera el infierno Los quiere Exacto Son tan despreciables Esa primicia Fue buenísima Para mí empieza muy bien O sea Sí me dio como Como Wey No No puede ser Sobrevivieron Que bueno Y de ahí dije No va a ser una bomba Empieza muy bien Vienen los juicios Y se empieza A ser lenta Demasiada Se empieza a ser Pues no sé Un poco De repente absurda No Digo Estamos Spoilereando brutal Así que Como dice Tony Si no la han visto Póngale pausa Vean la película Y ahorita retomen Este podcast Porque Eh Vienen los juicios Viene el juicio De Del Captain Spaulding Eh Siempre sus declaraciones Siempre su postura Siempre fue Anarquista Siempre fue Rebelde Siempre fue Cínica Siempre fue Atrevida Jamás Eh Jamás Bajaron los brazos Siempre fueron La misma familia Que se mantiene El discurso De Charles Manson Insisto Exacto O sea Está por ahí todavía La filosofía Del Helter Skelter Donde Pues Está esta Oda A A la vida De Charles Manson Que insisto Nosotros no compartimos Pero Pues que Rob Zombie Siempre lo ha demostrado Finalmente Y como dices Pues vemos Un poco más De cerca La filosofía No tanto así La psicología De los personajes Sino la filosofía Que los lleva A cometer Estos asesinatos Y pues como el juicio Pues toma Diferentes Vertientes Pero Ay Dios santo Lamentablemente Tiene razón Lenta No Lenta Más bien Creo que tiene razón Creo que esta película Fue para justificar Todo lo que pasó Desde House of One Thousand Corpses Después lo que pasó En The Devil's Rejects De el porqué De los personajes El porqué Este Lifestyle ¿No? De el porqué Estos rebeldes Confederados Rednecks Hillbillies De el porqué ¿No? Están escapando De la policía Los están buscando Yo creo que iba Muy bien la película Hasta el momento En el que Escapan Exacto A México Y se van a Durango Si no me equivoco Exactamente Y donde Pues viene Este Pues nada Esta Falta de De información Esta falta De De cultura Por parte Donde le vuelven a poner El tono sepia ¿No? A México O sea Donde le ponen ¿Cómo filmamos México? No pues hay que ponerle Un tono sepia Y ya estamos en México Güey O sea México Como lo vivimos Y viene Este tono Como si se pusieran Los Eagle Eyes Exacto Exacto O sea Se ponen los Eagle Eyes Y ya Pues nada El cine gringo Interpreta a México Como si fuéramos Puta No sé Güey Como él Como Como interpretó Walt Disney México Desde los años 50 Desde los tres caballeros Exacto Desde los tres caballeros Entonces Viene un Un México Que no es México Viene un pueblo Que no es un pueblo mexicano Viene esta estética Del día de muertos México-americano Que es Que es algo Que evidentemente No vivimos aquí en México Que te das cuenta Desde cómo lo pronuncian No sé Porque aquí es Día de muertos Día de los muertos De los muertos Exacto Esto viene Pues vaya Con Con Toda la gente En Estados Unidos Cree Que en México Festejamos Y hacemos un desfile Todos pintados De calaveras El 5 de mayo Cosa que no pasa En México Acabo de ver El día de hoy Un meme Que dice De la milenaria Tradición De el desfile De muertos Instaurada por James Bond ¿No? Desde el 2015 Instaurada por James Bond En el 2015 Exacto Esta fantasía Del gringo ¿No? De que se imagina Que México Pues vaya No sé Todavía estamos Con Arcos, flechas Y Tomahawks Como si fuéramos Nativos americanos O como si estuviéramos Pues vaya En la época Precolombina Y no Pues es La realidad Es que en México El día de muertos Es una ofrenda Claro Con Con la botella De tequila Que le gustaba El abuelito Un pan de muerto Flor de cempasúchil Y Y papel picado Eso es la realidad Del día de muertos Mexicano Y pues bueno En En esta entrega En la última entrega De Rob Zombie Con Free From Hell Hace un Durango Que no es Durango Hace un día de muertos Que no es el día de muertos Hace una caricatura Muy a la Walt Disney Exacto De De lo que es Pues El día de muertos Y de lo que es México Eso me decepcionó muchísimo Y bueno Pues con ello Llegamos al final De este repaso De la filmografía De Rob Zombie Y Pues bueno Tony Vamos Estamos en la recta final De este podcast Ya estamos muy borrachos Ya me anda de la pipí Si Si Ya Este yo creo que La verdad es que Empezamos este podcast Sin tener la idea De irnos de after Pero creo que Ya es momento Ya es momento Ya es momento De poner los discos De White Zombie Exacto De Rob Zombie También De Rob Zombie También También el tributo Marlin Manson De Marlin Manson Está tocando John 5 Ginger Fish Y le dicen No pues tú Estás tocando con mis músicos Bueno pero pues tú Los dejaste No ahora son mis músicos Se pelearon Casi según dicen Que se agarraron a golpes Pero ya ahorita Ya están otra vez De la manita Y todo Y ya hicieron su cover De Helter Skelter Que también tiene que sonar Ahorita en el after amigo Y pues sí No sé si recuerdas La última participación De Rob Zombie En un festival Aquí en México Toda esa banda Metalera Es muy chistoso Como mucha banda Metalhead Critica de repente El rockabilly Claro El rock and roll Que se le hace Bobo Se le hace De malteada Se le hace ñoño Etcétera Etcétera La última vez Que tocó Rob Zombie Aquí en México Hicieron un cover De un tema Que hizo popular Johnny Burnett En los años 50 Que se llama Train Keep Rolling Un canción Que han interpretado Mucha gente Del metal Mucha gente Del hard rock Como Iris Smith Etcétera Etcétera Nada Es como Rendir un tributo Al rockabilly Y que de hecho Rob Zombie Tiene Un disco llamado Hellbilly Deluxe O sea que es una mezcla De palabras Entre el hillbilly Y la palabra hell Que significa infierno Hellbilly Deluxe Es el nombre Del disco De Rob Zombie O sea hay una tradición Ahí pues importantísima Claro digo Tomando en cuenta Que el rockabilly Se hizo En el sureste De Estados Unidos Nació en el sureste De Estados Unidos Y pues de ahí viene Digamos la mezcla De rock con hillbilly Concretamente El rockabilly Es el rock country Es hermano gemelo El rockabilly Del rock and roll Digo para toda la gente Que no lo sabe Vamos a hacer Un pequeño breve Había cultural De que el rock and roll Y el rockabilly Está más inclinado Un reto Gracias Vámonos al after Compadre te quiero Mucho Gracias por venir Yo te quiero Mucho Y vamos a dejar Que la banda Busque Busque Pues todo el material Del maestro Rob Zombie No solo las películas Creo que vale mucho la pena Que le rasquen más allá A White Zombie Porque White Zombie es una banda Que empezó a finales de los 80 Y que a mí me llegó hasta 1995 Después, pues nada Como esta nueva generación Conocé a Rob Zombie ya como solista Con unos sencillazos, con unos videazos Es un genio Y pues nada, compartan la vida, obra y milagros Del maestro Rob Zombie Gracias Toño Esta fue una emisión más Películas de espantos a través de su plataforma favorita Damos las gracias Al maestro Adrián de la Fuente Que estuvo fungiendo como productor De esta emisión, al maestro Fede Quintana Por supuesto a toda la gente de Tono TV Y Submarino del Aire Suscríbanse, activan las notificaciones Hagan lo que tengan que hacer, pero no se pierdan Películas de espantos, yo fui Esqueletón y Kings el día de hoy Y yo, excremento No se pierdan la próxima entrega de Películas de espantos Miau Huohuuaaus Tono Rawrralralralralral alliances ¿Sí? Tono 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 Lama Gracias.